Muchísimas gracias, Herbert. Ya tenemos allí todos los detalles. 9 con 27, vuelta de página. Le damos la bienvenida al segmento de Bienesinmuebles.tv. Siempre le comentamos a ustedes qué está sucediendo en Guatemala en diferentes temas. Y hoy justamente venimos a invitarles a ustedes a la Convención Mundial de la Arqueología Maya 2014 con un tema muy interesante abierto a todo el público, sobre todo a nosotros los guatemaltecos, que tenemos que informarnos qué fue lo que sucedió con nuestra cultura. Y vamos a profundizar de eso con dos invitados especiales que tenemos esta mañana. Tenemos a Sofía Paredes Mauri, directora de la Fundación La Ruta Maya, y también nuestro amigo Rosendo Morales, productor de la Convención Mundial y fundador también de esto. Bienvenidos a ambos. Ya vamos a platicar de esta convención, pero antes queremos hablar con Sofía de la Fundación La Ruta Maya. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo incluso surgió esta fundación? Bienvenida. ¿Qué tal, Anissa? Muchas gracias. Pues Fundación La Ruta Maya nació en 1990. Como una iniciativa de Bill Garrett, exeditor de National Geographic en Virginia, en Estados Unidos. Y al pasar de los años cambió también sus objetivos y se instauró en Guatemala en el 2007. Y nosotros somos la única organización en la región que de forma privada gestiona la recuperación de piezas arqueológicas que salieron ilegalmente del país en décadas pasadas para traerlas de vuelta. Definitivamente es un trabajo importante. Es un trabajo importantísimo. Se procura todo esto irlo trabajando en conjunto con la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural, el Ministerio de Cultura y Deportes y también con aduanas de la SAT. O sea, tenemos que tener los permisos para poder ingresar al país piezas que recuperamos. Y eso es lo que nosotros utilizamos para educación, para exposiciones locales y en el extranjero. Y procuramos tener accesible también la colección a investigadores, estudiantes y el público en general. Regresando a lo que es nuestro y que algún momento salió, ¿verdad? Y ya tenerlo de vuelta a Guatemala y sí, darlo a conocer y que se pueda también estudiar incluso más nuestra cultura a partir de estas piezas. Por eso mismo ustedes hacen exposiciones a nivel nacional e internacional. Hablemos de esto y en qué otros países han llevado nuestra cultura. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de estar en el extranjero. La primera que fue muy exitosa fue en el Museo Nacional de Arqueología de El Salvador, David J. Guzmán, en el 2009. Ahí viajamos con una bonita selección de piezas arqueológicas mayas. Llevamos ondas de madera, textiles, mayas y fue un hitazo, sinceramente, en El Salvador. Primera vez que viajaba a una exposición, piezas mayas, dentro del país, del Istmo Centroamericano. Eso fue una ventaja. Y hemos también estado en el Museo Quebranly, en París, Francia. Estuvimos recientemente, a principios de este año, en Los Ángeles, California, en el LA Art and Antique Show, que nos invitaron. Y también aquí dentro de Guatemala hemos tenido exposiciones en el Centro Histórico, en Antigua Guatemala y en Quetzaltenango. Estas dos, de Antigua y Quetzaltenango, para mí fueron muy gratificantes, porque pudimos ver el interés que hubo de la población local, que es la que tal vez a mí me interesa bastante. Con un promedio de visitas de tres meses en Antigua, de 20 mil personas, para una exposición que montamos. Entonces, para mí eso fue un aliciente espectacular para seguir. Y también estamos ya en coordinación con la Agencia de Cooperación Española en Antigua, la Compañía de Jesús. Vamos a tener una exposición en agosto, que se llama Los Sabores de Mesoamérica, sobre gastronomía prehispánica maya. Muy interesante. Entonces, lo hemos estado trabajando también con estudiantes de la Universidad del Valle, que aportaron un trabajo y le dimos continuidad para poder hacer esta exposición en agosto. Y que es importantísimo que nosotros, como guatemaltecos, nos interesemos, porque a veces llevamos estas exposiciones a otros países y la gente le encanta, investiga y conoce incluso más que muchos de nosotros. Por eso mismo ustedes están apoyando esta convención y me imagino que también es importantísima. Ustedes están como patrocinadores, hablemos al respecto. Lo que nos interesa a nosotros mucho, especialmente en mi caso, que estoy muy orientada a la parte de educación y a la divulgación de patrimonio, es que estas convenciones han sido quizás el motor más fuerte que ha habido en Guatemala para llevar el tema de lo maya científico al público. Creo que a partir de esto es que la gente ya empezó a interesarse en el tema porque ya lo entiende. El formato que llevan las convenciones, los expertos que están invitados a dar las charlas son gente que es muy profesional en su campo, excelentes arqueólogos todos y tienen esa habilidad didáctica que muchas veces hace falta para poder llegar al público general. Y que entendamos, ¿verdad?, nuestra cultura y que fue lo que sucedió. Eso, cabal. Definitivamente. Hablemos ahora ya, Rosendo, de esta convención, por favor. Solo con ver acá, son muchísimos los expositores reconocidos, arqueólogos a nivel mundial, que nuevamente, pues el año pasado también habíamos platicado, están aquí. ¿De qué se va a tratar? Pues leo el título interesantísimo, Los colapsos del mundo maya, una pregunta que nos hacemos a lo mejor muchos, ¿verdad?, que fue lo que sucedió, pero hablemos de los detalles. Bienvenido también. Gracias, Anitza. Y quiero agradecer el espacio a Bienes y Puebles TV por esta oportunidad. Y bueno, este año pues vamos a hablar de los colapsos del mundo maya, cuáles fueron las posibles causas del colapso de la civilización maya en Mesoamérica. Y pues hay muchas dudas de mucha gente que había estado con esa gran pregunta durante varios años y por esta primera vez se va a hacer públicamente qué pasó con los mayas realmente, si colapsaron por enfermedades, por abusos del medio ambiente, cuáles fueron las posibles causas del colapso de ellos. Tenemos 19 conferencistas, tenemos 6 guatemaltecos auspiciados por la National Geographic que van a estar participando con nosotros y National Geographic sigue apoyando los proyectos que estamos promoviendo. Eso es algo muy bueno para nosotros. La otra noticia muy buena es que tenemos dos cadenas de televisión a nivel mundial que están interesadas en apoyar el Congreso de Arqueología. Una es europea y la otra es estadounidense que cubre todo el mundo. Decía que es una de las cadenas más importantes de televisión a nivel mundial. Y eso es una buena noticia para nosotros. Ahorita no puedo comentar mucho sobre los detalles, pero te puedo decir que es una buena noticia. Yo como guatemalteco estoy feliz de que estas dos cadenas de televisión llegaran a mí y estuvieran aquí en Guatemala, en mi casa, y contentos de darle promoción no solo al país, sino que también de dar a conocer lo bueno que estamos haciendo para Guatemala. Eso, Guatemala va a sonar a nivel mundial ya como lo ha hecho también en estos últimos años. Como platicábamos con Sofía, esto está abierto al público, de eso se trata, que lleguemos todos, ¿verdad?, a informarnos. La idea es que el público general conozca un poco más de lo que hace la selección maya y también que las empresas de turismo aprovechen para venir a entender un poquito más, a tener un poco más de historia y para poder contársela y transmitirse a los turistas que viven fuera de Guatemala. Esto incrementa la visita de turistas a Guatemala. Lo que queremos hacer es también promover el país a través de las convenciones. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuándo se lleva a cabo entonces? ¿En dónde para que la gente ya tome nota y aparte de las fechas? Bueno, quería agregarte algo más. Entonces, el evento va a ser transmitido a nivel mundial desde una televisora española con sede en España que nos está apoyando también. Es una muy buena cosa. El evento se va a dar a cabo en Antiguo Guatemala, del 13 al 15 de junio, en el Hotel Camino Real del Antiguo Guatemala. Todas las entradas están disponibles. Aprovechamos también que la gente pueda no perder esta oportunidad. Tenemos cuatro talleres para niños, para 80 niños, totalmente buratitos, con todos sus materiales de trabajo. Agradecidos con la empresa Tucán, la Fundación Ruta Maya, Hotel Camino Real, muchas tantas empresas que han pasado con nosotros. Y un agradecimiento total a Cervecería Centroamericana, que ha estado conmigo muchos años, que fue el impulso de la conversación mundial y a Guatevisión, pues que siempre ha estado sin dejarnos aquí. Siempre apoyando lo nuestro, de eso se trata. ¿Dónde podemos obtener más información de las conferencias, los horarios, para poder comprar también nuestra entrada? Ok, pueden entrar a www.eventosantiguo-guatemala.com. Ahí pueden descargar los programas, recibir toda la información, ver cada presentador, qué días van a estar, todos los horarios, toda la información completa pueden entrar a www.eventosantiguo-guatemala.com. Ahí tienen la información de primera. Muy bien, y ahí está apareciendo en pantalla, incluso también algunos teléfonos, si quieren llamar, pedir más información, reservar su cupo. Ya tenía usted las fechas en Antigua Guatemala, 13, 14 y 15 de junio, para no perderse la abierta a todo el público, también todos los relacionados con turismo, para poder ir a empaparse aún más en estos temas que nos tienen que interesar, y son nuestra obligación. Quería agregarte que todas las empresas que están con nosotros, también el que quiera visitar Antiguo Guatemala, va a tener un precio muy especial para poder quedarse en cada hotel, van a ser muy accesibles. Ah, y eso es otra buena noticia. Exactamente, desde un 20% hasta un 40% en los hoteles que están dentro de nuestro proyecto. Y que son muchísimos, ya vi ahí la lista, ¿verdad? Y la mayoría también está apoyando el proyecto. Sí, hay muchas empresas que todavía no están de ahí, pero tenemos alrededor de 40 empresas de guatemaltecas que están dentro de nuestro proyecto, apoyándolo, y 7 empresas internacionales. Muchísimas gracias, Rosendo Morales, productor de esta convención, y también Sofía Paredes de la Fundación La Ruta Maya, hoy con nosotros. Felicitaciones a ambos por el trabajo que están haciendo, por lo nuestro y que sea un éxito como lo es cada convención que realiza. Muchas gracias, Anissa. Muchísimas gracias, y por supuesto, de parte de Guatevisión y de Bienesinmuebles.tv, seguimos apoyando este tipo de actividades. Ya tenía usted allí todos los datos, si quiere participar. Tenemos que hacer nosotros una pequeña pausa comercial. Enseguida regresamos con más, quédese por allí.